Les presentamos las noticias de hoy lunes 5 de junio Dos mareros salvatruchas y 18 de nacionalidad salvadoreña localizados y expulsados del país Como resultado de las sanciones de seguridad que se realizan Dos mareros salvadoreños fueron ubicados en San Andrés Iztapa, Chimaltenango Esto derivado de la buena relación y el trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil de Guatemala y la PNC de El Salvador Se trata de Carlos Alexander Hernández Prudencio de 36 años alias El Chino y Gasper Presunto integrante de la Mara Salvatrucha con una orden de captura en su país Por el delito de homicidio agravado y dos antecedentes por homicidio agrado y amenaza Y de Jamie Alexis Alfaro Martínez de 22 años alias El Flaco Integrante de la Mara 18 con un antecedente en su país Por agrupaciones ilícitas de fecha 25 de abril del 2020 Ambos permanecían de manera irregular en Guatemala Por lo que a través del Centro de Antipandillas Transnacional CAT de PNC de Guatemala Se realizaron las coordinaciones para su expulsión inmediata Y entregarlos a las autoridades de El Salvador Guate en el extranjero Avanzan los preparativos para que los guatemaltecos acudan a votar en los Estados Unidos de América Este día fueron juramentados los integrantes de las juntas receptoras de votos Para el centro de votación ubicado en Arlington, Virginia Son 35 los guatemaltecos que residen en los Estados Unidos Que juraron ante la junta por circunscripción electoral del noreste Además recibieron las capacitaciones facilitadas por el personal del instituto electoral En las que se les incluye en el rol que les corresponde para el día de las elecciones La actividad se realizó en el Consulado General de Guatemala en Marilán En este centro de votación se estima que acudirán alrededor de 1.200 guatemaltecos Capturan a presunto responsable de realizar disparos Tras una persecución e indicio en el kilómetro 171 de la ruta interamericana Cu dirección de Chiquimula Y que finalizó dos kilómetros después en la calzada Cuyo Aquino fue capturado Josué De 29 años Por ser el presunto responsable de realizar disparos al aire Se le incautó una pistola con su respectiva licencia de portación Al momento de observar la presencia policial intentó huir en un picón Vecinos denuncian y entregan a presuntos asaltantes En la colonia El Esfuerzo 2 Zona 12 de Cobán Alta Verapaz Pobladores detuvieron y entregaron a los agentes de PNC A Nurman de 21 años y Walter de 29 años A quienes acusan de ser presuntos responsables de agredir y despojar de un celular a una pareja Por lo que fueron puestos a disposición de un juzgado Para que Solvente El Esfuerzo 2 Zona 12 de Cobán Alta Verapaz